muy buenos días para todos los hermanos que nos encontramos a través de este medio de comunicación en este viernes 2 de junio del año 2023 un saludo muy especial a quienes nos escuchan por las distintas plataformas aquí nos escuchan por el programa guajira 1060 tu magazine por radio del fin 1060 am desde rio h y se escucha en toda la guajira por j visión tv en garzón por tv la boyana por el fasur tv cable y otros medios donde se transmite esta enseñanza hoy es primer viernes de mes estamos en el mes del sagrado corazón de jesús no olvides ir a tu parroquia dedícale un ratico de oración ante el santísimo sacramento o un rato si puedes acercarte a la reconciliación porque en tu parroquia hoy es primer viernes los sacerdotes estamos dispuestos a la confesión pues acerquémonos y reconciliémonos le damos el don del arrepentimiento para volver a los brazos del padre bueno y hacer la voluntad de dios oración al sagrado corazón de jesús sagrado corazón de jesús bendice a toda nuestra familia y seres queridos también bendice a aquellos que ya han partido para la gloria celestial mantén nuestra familia cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros amén salado corazón de jesús en vos confío dice hoy el libro del eclesiástico que te invito para que leas capítulo 44 versículo 1 y versículos del 9 al 15 elogio de los hombres ilustres dice y hace la diferencia entre lo siguiente hay unos que no dejaron memoria porque su vida pasó desapercibida y por qué pasó desapercibida porque no hicieron la voluntad de dios no dejaron memoria como si nunca hubieran existido dice el autor sagrado pero hubo también hombres de bien qué bello hombres de bien cuyos méritos no han quedado en el olvido en sus descendientes se conserva una rica herencia su posteridad entonces el hombre de bien es aquel que tiene dios como centro pero también induce a su familia a que viva la experiencia de dios en su posteridad sus descendientes han sido fieles a la alianza dice el autor sagrado y gracias a ellos también los hijos y se va contando de generación en generación hoy tenemos una crisis las generaciones modernas no han recibido la fuerza del evangelio por parte de su generación antecesora así que revisémonos que estamos transmitiendo ustedes de aquellos que se preocupa que su hijo sea muy exitoso en las ciencias humanas que aprende a jugar fútbol a tocar música a bailar y la vida espiritual que que es lo más importante que tu hijo que tu hija que tu esposa tenga una relación con dios así que revisemos que estamos viviendo que estamos transmitiendo los santos de hoy son santos marcelino y pedro dos mártires que con su testimonio de vida ayudaron a otros a la conversión incluso cuando estaban en la cárcel por su amor a dios entonces que ellos nos den el ejemplo de usted y yo no debe fallecer nunca en la predicación no hay límite no hay circunstancia en la que usted no sea un evangelizador y el evangelio nos dice dos cosas lo primero que jesús va al templo para purificar a los cambistas que estaban haciendo cosas en el templo vendiendo cosas y les volca las mesas y les dice que la casa de dios es casa de oración no es para otra cosa y luego el testimonio que le da a pedro cuando dice mire pedro mira jesús la mata que ayer mal dijiste porque no tenía frutos mira que ya está seca y eso le dice que también quien tenga fe hará cosas mayores cree cree y sucederá lo que pides en oración así que hoy abramos el corazón vayamos en oración al padre bueno vayamos a cristo en su amoroso corazón al espíritu santo como hemos celebrado y a los pies de la virgen maría pongámosle este nuevo día gracias señor por tu bondad por tu misericordia por la vida de aquellos que se encomiendan nuestras oraciones bendice a los enfermos da el don de la unidad a las familias da la conversión a nuestro país a las familias donde se venera el salado corazón sosténlas en el amor auténtico y bendice aquello que se encomienda en nuestras oraciones y siguen en esta red social en nombre del padre el hijo del espíritu santo amén un bendecido viernes me encomiendo sus oraciones mis hermanos recordemos que en la parroquia a las dos de la tarde se expone el santísimo y confesiones Dios les bendiga me encomiendo sus oraciones mis hermanos espero sus comentarios y bienvenidos a los que se suscriben a este canal chao chao